¡Oye! ¡Cocodrilo de mierda! ¿Qué te crees? ¿Te crees mejor que yo? ¡Muy bien hecho, idiota! ¿Vamos? ¡No! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes! ¡No! ¡Me va a apuñalar! ¿Un poco más a la derecha? ¡Un poco más a la izquierda! ¡Muy bien! A ver... ¡Auxilio! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Estoy creciendo! ¡Oh, mira cómo me pongo de fuerte! ¡Vamos, detente! ¿Ya está moviendo? ¡Estambul! ¡Hola, Coca-Cola! ¡A que puedo vencerte! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh, vamos! ¡Te vencí, Coca-Cola! ¡Oh! ¡It was at this moment that he knew he fucked up! ¡Tú, no! ¡Detente! ¡Oh! 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 ¡¿Quién ganó ahora?! ¡Chinga a tu maldita madre! ¡No! ¡Chinga a la maldita tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mucho, mucho tiempo después! ¡Oh! ¿Ves cómo me dejaste loco? ¡Lo entiendo, por favor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Soy un lindo gusanito! Oye, está haciendo mucho calor, ¿eh? Sí, pero tengo una idea ¡Toma! ¡Nos refrescaremos con esto! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Salud, compadre! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Me van a doyar! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No pueden conmigo, perras! ¡Sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Suéltame! ¡Te voy a cagar! ¡Oye, idiota! ¡Despierta! ¡Ya es tarde! ¡Vamos! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Te voy a... ¡Oh! ¡No! ¡Te quiero, viejo! ¡Oye, maldito imbécil! ¡Quítame esto de encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me lo quites! ¡Tengo una idea! ¡Voy a quemar esta mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡¿Qué hice?! ¡Me quemo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Oh! 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 ¡Ah! Gracias.